Comienza Enes Radio es la crónica de Fernando Delgado es libre, es veraz es independiente, es responsable es plural es la crónica de Fernando Delgado Muy buena, la verdad es que hoy tenemos el lujo de tener en radio y televisión extremeña a la persona que más me gustaría tener en este caso al presidente de la Junta de Extremadura no al presidente del gobierno, no al presidente de la Junta de Extremadura que quede bien claro Guillermo Fernández Vara recuerdo que la primera entrevista que le hice siendo presidente le pregunté ¿qué te digo? presidente, señor presidente y me contestó como siempre, Fernando, Guillermo pues Guillermo, muy buena Muy buenos días, buenas tardes ya Bueno, digamos que has hecho un año de presidente No Lo hago el día 4 de julio O sea que estamos al CAE Once meses Hemos hecho once meses ¿Nos vamos a adelantar a todos los medios de comunicación? Hazme una valoración digamos de las dificultades de aquellas cosas que han ocurrido lo más fugitivamente posible pues si no con esto nos llevaríamos el programa anterior y tampoco eso Hombre, y luego en julio haremos el debate del Estado de la Región y ya tendremos la oportunidad de analizar todo este año Yo no me voy a quejar porque nunca me quejo de la situación que me encontré pero fue una situación muy complicada probablemente si me dijeran qué es lo más complicado que me encontré era la falta de diálogo y los enfrentamientos que había en el seno de la propia política y de la política con la sociedad El diálogo brillaba por su ausencia Recuperar todo eso ha llevado unos meses Hemos recuperado el diálogo la concertación social Aquí todo el mundo habla con todo el mundo y hemos recuperado la capacidad de poder llegar a encuentros con otros en el ámbito parlamentario o en el ámbito de la política económica y social Y luego, pues aquellos derechos que durante los cuatro años de gobierno del PP se habían visto seriamente afectados por la ciudadanía pues hemos conseguido darle la vuelta en muy poco tiempo Se han vuelto a abrir las urgencias rurales que se habían cerrado Recuperamos el transporte escolar para los chicos y chicas de bachillerato y FP que no podemos olvidar que hubo muchos que dejaron de estudiar porque a sus padres no le podían pagar el transporte escolar Hemos recuperado los libros de texto en las aulas Ya no hay niños con fotocopias y niños con libros como había hasta entonces Todos los niños tienen libros en las aulas escolares en los comedores escolares del primer día de curso Hemos recuperado para muchas empresas extremeñas la posibilidad de participar en los contratos públicos y de ganarlos que habían perdido la mayor parte de ellos y yo creo que sobre todo hemos puesto en marcha leyes de un amplio calado social Ahora se está discutiendo el decreto ley contra la exclusión social que incorpora no solo modificaciones en la renta básica que garanticen mejor las prestaciones sino también los mínimos vitales para los casos de familias que no pueden hacer frente a sus obligaciones energéticas o también todo lo que tiene que ver con la política de vivienda y de desahucios En solo 11 meses yo creo que hemos hecho muchas cosas sobre todo que tienen que ver con algo para mí fundamental y esencial y es que en Extremadura no podemos consentir que haya nadie que caiga en la exclusión social Luego habrá que ir resolviendo problemas Hemos devuelto la paga extraordinaria a los funcionarios en un escenario de mucha dificultad y donde tenemos al Ministerio de Hacienda mirándonos en el cogote todos los días y exigiéndonos austeridad austeridad y austeridad y hemos ido sorteando ese escenario para intentar ir cumpliendo con los compromisos que teníamos con la ciudadanía Tú eres una persona, Guillermo que la libertad de expresión para ti es primordial Para mí es fundamental para mí es probablemente lo más importante de todo que tengamos una prensa libre con capacidad para poder decir lo que piensa aunque ese decir lo que piensa a veces nos moleste o nos perturbe Pero yo lo decía cuando estaba en la oposición y lo digo cuando estoy en el Gobierno Prefiero un error una inexactitud incluso una mentira que una pantalla en negro de un televisor que una pantalla en blanco de un periódico o que una emisora en silencio Eso nadie me lo va a quitar nunca y lo voy a defender siempre como un elemento básico para el desarrollo de una sociedad bien articulada y libre Yo sé que hay preguntas que normalmente no te vas a solucionar a hacer nadie pero yo sí Tienes en frente de ti una persona que estuvo conmigo algún tiempo que es Amián también estuvo conmigo en el periódico que estaba con un periodista como la Copa de un Pino ¿Y tú con él? ¿Eh? ¿Él estuvo contigo y tú con él? Estaba yo de delegado Ah ¿Y él de su director? No Él vino aquí como un periodista más de los muchos que vinieron y fueron muy buenos muy buenos fue una época además preciosa donde perdimos a uno de los directores más grandes que yo he conocido como periodistas en Extremadura que es Paco Pepe que murió en 15 días ¿Te acordás? Exactamente y al que yo siempre tendré porque esa sí que era una persona de la libertad y en él tengo el ejemplo pero murió con 43 años es decir Lo recuerdo Y yo sé que tú eres muy blandón en algunas cosas te dan vergüenza ciertas situaciones pero yo te pregunto una cosa Guillermo en Extremadura hay magníficos periodistas de esto no me cabe la menor duda ¿Por qué no en Brasile estora de la televisión a una gallega o a una asturiana yo no sé ni de dónde es porque no tengo el gusto de conocerla aunque estoy hablando de lugares no de su profesionalidad que de esa no dudo pero que de esa profesionalidad tampoco dudo de los que hay aquí Es una señora nacida en el País Vasco y criada profesionalmente en Madrid pero es que sabes una cosa que probablemente tú no la sepas pero yo te la voy a descubrir hoy es que es española como tú y como yo entonces yo soy de los que piensan que en este país no podemos partir todo en 17 trozos porque siempre saldremos perdiendo si a los extremeños se les veta su presencia en cualquier otro sitio porque nosotros vetamos la presencia de los demás saldremos perdiendo más nosotros de lo que puedan salir los demás pero dicho esto yo no la he nombrado la nombró el Parlamento como consecuencia de un concurso que por primera vez se hacía en España para elegir a una directora de una empresa pública de radio y televisión es la primera vez que se saca concurso público y fue la que obtuvo mejor puntuación y entonces da la casualidad pues que cuando uno se compromete con una serie de criterios pues luego tiene que llegar hasta el final y cuando una es la mejor pues la mejor y en este caso lo fue como yo creo mucho en los méritos y la capacidad como instrumento para elegir es verdad que había otras siete u ocho personas que podían haberlo hecho también perfectamente y que estarían en perfecta disposición de haber sido unos magníficos directores generales pero también es verdad que cuando entramos para resolver finalmente fue esta la más valorada y además yo creo que está haciendo un trabajo importante en unos momentos enormemente difíciles porque la tele y yo no dudo de su capacidad profesional lo que sigo que aquí en Extremadura los hay igual que ella o mejor yo no me cabe la menor duda y de lo que tú eres el Barça yo soy del Atleti yo soy el Pupa lo que sí te garantizo que la televisión catalana no va ningún extremeño como director y también somos parte de España por eso la televisión catalana no es ejemplo de nada sino de todo lo contrario y la televisión en Extremadura pues puede ser ejemplo para mucha gente de muchas cosas entre otras cosas de ser la única televisión en España que fuera de campañas electorales hace un debate todas las semanas en la que participan todos los grupos políticos donde hay un reparto y una presencia de tertulianos en los medios que no obedece a ningún criterio partidista sino todo lo contrario ¿será ahora? ahora, ahora, ahora porque hace unos años pues tuviste una entrevista yo lo he padecido y saliste de allí que yo te dije ¿y por qué no te levantaste y te fuiste? yo lo he padecido si a eso se llamó pluralidad que venga Dios y lo vea pues precisamente porque yo lo pasé tan mal al sentirme acosado de la manera en que lo hicieron que me propuse que si algún día llegaba a ser presidente de nuevo no permitiría que nadie tuviera que pasar por lo que yo pasé entonces y por esa razón ahora ya nadie tiene temor a que vaya a la televisión pública y se le trate como se trataba a algunos como a mí en el pasado que es cosa que le hablamos aquí y yo es que tengo un enorme respeto por todas las personas que se sientan que se sientan en esta mesa de radio y de televisión extremeña porque a mí me merecen todo el respeto y acosarlo de una de esas maneras me parece injusto y alguna cosa más que no digo ¿a ti te gustan en las redes sociales? porque te veo de vez en cuando en Facebook en Twitter y además tienes tu blog no solo me gustan es que creo que hoy es absolutamente imprescindible la utilización de las redes si quieres estar en contacto con la ciudadanía yo cuando dije que venía pues le pregunté a alguno en Facebook digo voy a tener el presidente ¿queréis hacerle alguna pregunta? y me contestaron alguna no las puedo poner todas pero alguna sí y una de ellas yo voy a dar el nombre porque como me dan el nombre si no quieres darlo tampoco pasa nada no tengo preocupación se llama Vicente Alemán Arcilla que yo no le conozco por lo menos sé que está como compañero de un Facebook como en los otros mil y pico que tengo y dice ¿puedes sugerir una sencillita? ¿cómo piensa el señor Vara que Extremadura afronte el inevitable próximo sede cese de aportaciones de fondos europeos a nuestra tierra? ¿hay prevista alguna medida contemplando ese horizonte ¿podremos seguir manteniendo los servicios sociales y simultáneamente la pléyade de políticos y de organismos paralelos a ellos que hoy tenemos agradecería que se lo planteara a usted y me tranquilizaría saber la solución en la mente de este presidente en primer lugar yo no sé si hay muchos políticos o pocos yo creo que hay lo ajustado entre otras cosas somos la comunidad autónoma con menos miembros en el gobierno no hay ningún ningún gobierno en España que solo tenga cinco consejerías y en Extremadura solo hay cinco consejerías algunos me dicen que son muy pocas otros me dicen que no debe haber ninguna pero en fin en el término medio está la virtud en cualquier caso fondos europeos los fondos europeos están garantizados hasta el año 2022 2020 pero como son dos años posterior para su ejecución hasta el año 2022 y ahí ocurrirán una de estas dos cosas o Extremadura supera el 75% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea y deja de tener esos fondos tendrá otros pero deja de tener los de convergencia o no lo supera si no lo supera lo seguirá teniendo si lo supera será señal de que estamos mucho mejor y que podremos con recursos propios poder seguir haciendo cuestiones yo estoy trabajando para que lo superemos y en el año 2022 podamos decir que hemos superado el 75% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea y en ese escenario en el que vamos a trabajar porque será señal si lo superamos de que Extremadura ha salido de la situación complicada por la que ha transcurrido a lo largo de todos estos años que recuerdo que no es culpa propia es decir Extremadura no estaba al inicio de la andadura autonómica como estaba por capricho estaba porque alguien decidió que el 80% de su población fuera analfabeta o solo tuviera estudios primarios y ha habido que construir escuelas construir centros sanitarios construir casi todo porque casi todo se construyó en este último tiempo sencillamente porque antes había apenas nada Carlos Suárez me dice señor presidente ¿está usted en condiciones de asegurar que el PSOE no va a pactar con el populismo como aseguró en las anteriores elecciones su secretario general señor Sánchez? yo he dicho que hay que esperar a ver qué pasa en las elecciones pero todos aquellos que no quieran que tengamos que pactar con nadie lo tienen muy fácil y no se puede pedir el voto porque no estamos en campaña todavía pero todos aquellos que nos aconsejan y los hay que con mucha frecuencia me lo dicen no se os ocurra no se os ocurra hacer esto no se os ocurra hacer aquello no vayáis a caer en este error o en aquel todos los que no quieran que nos equivoquemos que voten al PSOE y así ganarán las elecciones y no habrá que pactar con nadie eso está clarísimo así de sencillo resulta increíble dice un auxiliar de enfermería resulta increíble que en las residencias privadas los ancianos paguen entre 1500 y 2000 euros por estancia y no se cumplan los niveles de ratio establecido por la ley habrá casos que sí habrá casos que no las inspecciones correspondientes tendrán que poner sobre aviso a quienes tienen la obligación de cumplir o de hacer cumplir las leyes si es verdad o no es verdad pero como todo yo creo que no es bueno generalizar bueno pues estas son algunas de las preguntas que hemos elegido pero son otras muchas pero bueno yo es que quiero hacerte las mías no solamente en las redes sociales pero por aquello de la creación de que tú decías de la libertad de expresión pero en el más puro estilo en esta casa te pasaste un poquito porque Rajoy vino y no te dijo ni hola no no me enfadé porque viniera Rajoy y no me dijera ni hola no me enfadé porque lo único que tuviera que hacer en Extremadura es grabar un vídeo eso sí me molestó sobremanera es decir en una región con las tasas de paro que tenemos con las dificultades que tenemos olvidada absolutamente en materia de infraestructura a la que no ha venido en toda la legislatura es que hace cuatro años y medio que empezó la legislatura y Rajoy no ha tenido ni cinco minutos para Extremadura si los tuviera para dar un paseo y grabarse un vídeo eso me parece una ofensa que desde luego espero que se la hagamos pagar y una buena promesa digo una buena porque es que esta promesa yo ya la voy a ir viendo como periodista toda mi vida que la ve en el 2020 lo tendremos ya digo que no sé si nadie le dijo al señor Rajoy que hombre que ya estamos hartos de que se rían de nosotros entonces un poquito de respeto como mínimo respeto porque se pueden perder otras cosas pero la dignidad no se puede perder nunca y este señor se cree que estamos dispuestos a perder la dignidad hasta el minuto 100 que haga lo que tenga que hacer y que cumplan sus compromisos y cumplan sus palabras pero sobre todo que no nos falte nunca el respeto a los extremeños y a las extremeñas Guillermo tus padres son juristas los dos mi padre mi padre era que en paz descanse era jurista ¿tú crees en la justicia? sí sí como todo en la vida nada hay perfecto pero sí creo en la justicia y hay cosas que no entiendo de la justicia te voy a poner un ejemplo ¿cómo es posible que una mujer que no se ha llevado un duro que es una cosa de tipo administrativo aunque sea ilegal mientras otros están paseándose por la calle que se han llevado cientos de millones de euros esta es una mujer como Elisa Blanco es alcaldesa de presencia todavía en la cárcel evidentemente si hay alguien que me lo explique si eso es la justicia que venga Dios y lo vea evidentemente es algo absolutamente atípico que un juicio en el que hubo varios condenados algunos de ellos con más penas que las que ella tiene hace ya tiempo que están en la calle y ella sigue en prisión algo absolutamente anormal pero hay que creer en la justicia porque un pueblo sin justicia no puede haber una democracia plena sin una buena justicia y sin una buena libertad de prensa yo creo que son dos elementos imprescindibles para que podamos decir oye vivimos en una democracia moderna y desarrollada me preocupa a veces la politización o el exceso de politización que la justicia tiene me ha preocupado siempre y me sigue preocupando y me sigue preocupando ahora y me gustaría efectivamente que algunas de las situaciones que se producen de vez en cuando no se produjeran pero eso no nos puede llevar a no creer en la justicia como un elemento básico para la convivencia yo confío en la justicia necesito confiar en la justicia es que lo necesitamos de eso a la creencia es decir por ejemplo María Jesús Checa acaba de saber María Jesús Checa María Jesús Mejuto acaba de saber que los tribunales le han dado la razón y que una resolución administrativa que le quitaba derechos ahora ve que la justicia se lo repone nadie le repondrá el honor porque es muy fácil destruir el honor de la gente y muy difícil devolvérselo pero yo siempre confié en que la justicia pondría las cosas en su sitio y demostraría que en su día se tomó con ella una decisión que era absolutamente injusta aunque tú me dices creo en la justicia creo en la libertad de prensa hay ocasiones que se acepta el terrorismo periodístico porque como te cojan por medio te llevan al paredón y no has hecho absolutamente nada pero ya para la opinión pública ahora eres un ladrón eres un sinvergüenza eres un criminal eres de todo aunque se demuestre lo contrario después no hay morenera a mí me lo han hecho pero es que ese no es el modelo es decir a mí me han sacado titulares en periódicos nacionales con corresponsales desde aquí con noticias que no eran ciertas o que eran verdades a medias que son las mayores de las mentiras por eso tengo yo que hacer pagar al conjunto de la profesión periodística su libertad en absoluto lo que hay es que separar claramente los que hacen las cosas bien de los que no la hacen bien pero desde el principio de la absoluta defensa de la libertad de información es que la libertad de información perdona que insista existe hasta cierto punto Guillermo yo llevo de 45 años el periodismo y cada periódico tiene su libro de estilo pues si hay que elegir entre pasarse o quedarse corto yo prefiero que se pasen a que se queden cortos mira que un periodista o una periodista o un medio no pueda publicar una información sabiendo que es cierta por miedo o por temor a represalias me parece una regresión democrática de primera magnitud y esto o se tiene claro o no se tiene claro si yo supiera y se lo tengo dicho a los medios y ahí lo digo públicamente a todos los directores de los medios se lo tengo dicho si alguna vez alguien desde el sector público que yo tengo el honor de presidir que es la Junta de Extremadura alguien os llama y os veta una información os acusa por una información decírmelo y dura 24 horas en el cargo así de claro o se está comprometido con la verdad o no se está comprometido con la verdad pero lo que no se puede decir es yo estoy comprometido con la verdad pero luego me permito que la gente se permita lujos que no se pueden permitir pero que hay televisiones que tú sabes que tienen un estilo propio vamos a darle caña al PSOE y le dan por todos lados ahí de izquierda y de derecha y clarísimamente en contra de todo lo que sea libertad de expresión si tú vas si tú vas Fernando a Radio Televisión Española y le preguntas yo lo he hecho a los trabajadores de la casa cuál ha sido el momento en su vida en el que se han sentido más libres y cuál es el momento en su vida en el que se han sentido menos libres verás cuál es la respuesta la televisión de los años de Zapatero fue la televisión más libre que había en España que hubo nunca la televisión de los años de Aznar fue la menos libre que hubo nunca y esa es la realidad pero eso te lo dicen los propios profesionales entonces con eso no se ganan votos es que todo es ganar votos y perder votos no existe la decencia no existe la libertad no existe la dignidad todo se mide en términos electorales de ganar o de perder votos pero si hay cosas en la vida que si las consientes y las permite has perdido por mucho que luego ganes los votos y habrás perdido la decencia y habrás perdido la dignidad y habrás perdido esa cultura de libertad que es tan importante en los pueblos Monago decía hace dos días que que cambie el gobierno porque no funciona ¿qué quiere decir con esto de que tienes que cambiar el gobierno porque no funciona? él cumple con su papel ¿qué va a decir estando en la oposición? que funciona todo muy bien que va a decir pues mira encantado con este consellero y con el otro y con el otro él cumple con su papel por cierto con su papelón claro porque haber sido el presidente de los anuncios o sea vivimos cuatro años que parecía que en vez de estar en un gobierno estábamos en una empresa de publicidad y marketing pero ya tiene suficiente papel con tener que después de habernos vendido lo que nos vendieron seis semanas antes de las elecciones que estaba al borde de la mayoría absoluta haber tenido que luego morderse la lengua pero él hace lo que tiene que hacer que es ser crítico lógico y obvio con el papel de oposición me permito un consejo como amigo no caja jamás a un consejero que se llame Iván Redondo pues te digo igual era un hombre que que vino a desarrollar su trabajo en Extremadura y y lo puso al servicio de aquel que le pagaba obviamente ¿no? y entonces él era un empresario y él creyó que de esa manera defendía los intereses de la persona que le pagaba y así lo hizo ¿no? pero vamos lo hizo también que eres presidente tú pero no forma parte nunca formará parte de nuestra historia no, no la formará pero gracias fuiste presidente por los consejos que le daba vamos a hacer una pausa Guillermo y enseguida estamos seguimos en nuestro programa de radio y televisión extremeña con Guillermo Fernández Fara presidente de la Junta de Extremadura te preocupa el sorpaso con dos S de Izquierda Unida y Podemos no me preocupa porque no lo creo posible yo creo que que lo que está ocurriendo es todo consecuencia de una de una burbuja demoscópica y no creo que vaya a ser así en el futuro ¿no? estoy convencido que no porque nosotros tenemos que hacer un esfuerzo grande de movilización ahora mismo somos los más desmovilizados con diferencia probablemente porque hemos sido los únicos que hemos intentado que no hubiera que repetir las elecciones en fin yo creo que en cualquier caso si somos capaces de aquí al 26 de diciembre movilizar a nuestro electorado en aquellos territorios donde está más desmovilizado no 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 me entra en la cabeza que pueda ocurrir ¿eres partidario de una gran coalición? es decir que si hay que pactar con el PP se pactaría no yo no soy partidario de las grandes coaliciones porque dejan al país sin alternativas y tiene que haber alternativas ¿no? yo sí soy partidario de los grandes consensos eso sí intentar llegar a acuerdos en aquellas cuestiones que creamos que son importantes para el país pues no veo por qué no vamos a podernos poner de acuerdo dos o más fuerzas políticas en torno a aquello que le ocupa y le preocupa a una mayoría de españoles ¿no? pero estos gobiernos de concentración grandes coaliciones yo creo que eso es cuando hay dos partidos cuando hay cuatro no tiene sentido ¿bastarías con Podemos? ¿cómo? ¿bastarías tú con Podemos? políticas concretas se pueden pactar nosotros tenemos un proyecto de país y un proyecto de igualdad y hay cuestiones que tienen que ver con la igualdad en las que nos podemos poner de acuerdo pero es muy complicado que nos podamos poner de acuerdo en el proyecto de país ellos defienden el derecho de autodeterminación de los pueblos de España es decir que cada uno se vaya a España cuando quiera y ese proyecto de país no tiene nada que ver con el proyecto incluyente diverso, plural pero unido que defiende el PSOE para nuestro país ¿no? Yo creo que ha perdido un poco de identidad el Partido Socialista por lo siguiente Guillermo resulta que el País Vasco es el Partido Socialista Vasco en Cataluña el PSV y en todo no es un tema pero no es un tema de nombres catalán ¿el PSOE no tiene identidad propia de edades de más de un siglo de que se llame Partido Socialista Obrero Español en todas las comunidades autónomas? casi siglo y medio pero más que los nombres o los nominalismos son los contenidos el PSOE es un partido federal y a veces aparecemos como una federación de partidos yo creo que ahí es donde está nuestro error pero si es verdad que el PSOE es un proyecto que el único proyecto en España que ha gobernado en todas las comunidades autónomas el único el único proyecto que lleva la E de España en sus siglas el único y el único proyecto de verdad que pasó de ser un proyecto solo de la izquierda para ser un proyecto también de gobierno renunciando al marxismo y a la autodeterminación de los pueblos de España porque entendíamos que con eso nos convertíamos en el gran partido que España necesita es obvio que ahora hay una brecha generacional abierta entre los demás de 40 y los menos de 40 y también es cierto que hay un número de nuevos grupos que han aparecido en el escenario y que han cambiado completamente todo lo que tenía que ver con la realidad electoral en nuestro país a partir de ahí lo que tenemos que intentar en esa nueva realidad electoral ser capaces de defender lo que siempre defendimos un proyecto que permita que la vida de la gente no dependa solamente de las cuentas corrientes sino que el espacio público resuelva una parte importante de los problemas que la ciudadanía tiene y en eso a lo que tenemos que seguir manteniendo de los fieles ¿Hay peces en peligro en la corona? No 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 Yo creo que hace dos años había un problema en España había un problema serio Estaba en los debates en la calle la continuidad o no de la función monárquica pero hoy día no Yo creo que el trabajo que ha hecho el rey Felipe VI a lo largo de estos dos años ha resuelto una parte muy importante de las incógnitas que respecto a la jefatura del Estado había en España Yo creo que ahora ese no es un problema no solo no es un problema es que es mayor sino que ha dejado de ser un problema Dos problemas que sí son problemas y que me imagino que en más de una ocasión te despertarás por la noche uno con la fuente Alcapala y con los con caja extramadura que doscientos empleados van a ir a la calle sí o sí Sí Es verdad que ya hay un acuerdo con todos los sindicatos y eso pone de manifiesto que las condiciones para la salida no son malas Me preocupa más y así se lo he trasladado ya a la entidad el posible cierre en algunas oficinas de algunos pueblos y en cualquier caso tengo su compromiso de que muchas de ellas se mantenerán abiertas y aquellas que no se pudieran mantener abiertas se facilitaría para que fuera otra entidad la que pudiera situarse en esos pueblos de tal manera que no haya ningún pueblo en Extremadura que tenga oficinas ahora bancarias y deje de tenerla La cuestión relativa a Fuente Capala pues yo lo viví en la etapa anterior y lo vuelvo a y lo he vuelto a vivir ahora había una situación del mercado absolutamente nueva que yo creo que se podía haber resuelto desde aquí pero que no me gusta hablar mal de las empresas ellos hablan ahora de que no saben si la administración ha hecho todo lo que podía yo tampoco sé si ellos han hecho todo lo que debían en cualquier caso lo que sí es cierto es que a partir del momento en el que la globalización lleva a la producción del sector textil en términos mucho más baratos en algunos países que tienen mucho menos derechos pues tenemos que acostumbrarnos a convivir en ese mundo apostando por la tecnología apostando por la calidad yo creo que eso es lo que lo que tenemos que tener claro para que nunca más situaciones como la de Fuente Capala se vuelvan a repetir y ya que hablamos de economía los 8 millones de déficit de canal de Extremadura pues un problema es un problema tenemos que ajustar porque no podemos distraer recursos de otros sitios para llevarlos a la tele no tenemos recursos o sea estamos incumpliendo los periodos medios de pago a proveedores que nadie se le ocurra ahora que vamos a poder sacar dinero para llevar de más a la tele pues habrá que gestionarlo y habrá que gestionar mejor y gestionar a más bajo precio y desde luego intentando hacer eso compatible con que no haya precariedad laboral que es algo también que me preocupa y me preocupa sobremanera yo soy muy amigo de mis amigos en este caso con 45 años en el periodismo imagínate yo te voy a pedir una cosa a ti lea la directora de televisión que tiene todo el mil respeto es que las productoras que se cojan en un 99 o en un 100% sean extremeñas que también tienen derecho sí en eso estamos en intentar que haya participación de todas solas o compartiendo en UTE con otras ya digo yo no soy puede esto no entenderse bien pero yo me siento muy extremeño pero también me siento español y de España alguien se tiene que preocupar y de las empresas que tienen o que trabajan en más de una comunidad también lo que tiene que ser es con gente de aquí que es cosa bien distinta la titularidad de la productora o no me importa menos cuanto que me importa más el hecho de que sea con profesionales de aquí que se formen que sean capaces y aquí ya hay gente muy bien formada completamente de acuerdo porque recuerdo que en una de las de las productoras que eran de Valencia me parece que era Yuxen María que además todavía tengo contacto con él que vino aquí a a Extremadura el 99% eran extremeños mira yo estoy intentando desde el primer día y así se lo he trasladado a ella y dice oye yo cuando tú necesites algo me llamas pero yo no te voy a llamar ni para decirte lo que tienes que hacer ni para decirte cómo lo tienes que hacer porque en eso está su independencia pero sí sí tengo claro algunas cuestiones que hay que poner encima de la mesa es decir necesita Extremadura tres informativos diarios por la mañana por la mediodía y por la noche es decir tanta necesidad tenemos los políticos de tener que salir en la tele yo ya he dicho en mi opinión es que yo creo que tenemos que salir muchísimo menos de lo que salimos ya salimos menos que se salía antes pues yo creo que todavía menos siempre que sea para rellenar esos huecos con una mayor presencia de la sociedad civil que es la que está yo creo demandando lo que hace se pueda mostrar o se pueda enseñar pero me parece que no se sostienen tres informativos en Extremadura diariamente porque es caro los informativos son caros y porque no tenemos dinero y si yo tengo que elegir entre abrir los quirófanos por la tarde para aliviar la lista de espera de la gente que tiene que esperar para operarse de cadera y el que algunos están esperando desde hace tres años o hacer un informativo más pues oye probablemente hay que priorizar siendo para mí como es la información muy prioritaria pero yo creo que con dos informativos será más que suficiente yo propuse un programa a Guillermo que lo puedes proponer si quieres a la presidenta porque yo no lo acerco si no se lo propondría que es barato y tú hablas visto mucho muchos programas del clásico individuo persona chica o chico con la mochila recorriendo los pueblos yo no le digo nada en contra de ella de todas estas cosas pero santo cielo si hay que conocer un pueblo no te va a cobrar absolutamente nada y el que te lo enseñe sea el cronista oficial del pueblo no es mala la idea claro quién va a conocer mejor que el cronista oficial de Olivenza Olivenza creí que te ibas a ofrecer para hacer el pecholata desde la tele yo le haría encantado pero por lo visto hay gente que le busque que los pecholata les viene mal porque tú sabes que yo no me he callado absolutamente nada ni pienso hacerlo y más a mi edad ya pero jamás Guillermo he tenido ni una caída criminal ni una denuncia en mis 45 años eso lo tengo a orgullo y yo he escrito lo que él tiene que escribir unas veces mejor otras veces peor pero dentro de mi tiempo profesional y de mi libertad pues te propongo eso porque caramba creo que los cronistas oficiales que ya por primera vez en España están reconocidos por la Junta de Extremadura por la Asamblea creo que merecería la pena hacer un programa con cada uno de los cronistas oficiales que no van a cobrar nada por eso simplemente una cámara no hay que llevarse siete ahí queda tu propuesta ahí queda bueno me imagino que con todos los disfrutos que tú tienes un poco es no disjusto pero que no te hace mucha gracia que tu propio presidente del Partido Socialista pues haga un pacto sui generi con Cataluña y eso has dicho que no te hace mucha gracia no pero mira el problema catalán no es un problema que afecta solo a los catalanes nos afecta a todos a todos España es indivisible y tiene que estar unida entonces cuando hay un problema en un sitio y lo hay el problema existe y por mucho que le queramos mirar para otro lado el problema sigue existiendo y por mucho que queremos dejar que pase el tiempo el problema va a seguir existiendo y se irá complicando aún más entonces alguien tiene que buscar salidas entonces nosotros en el documento de Granada del PSOE hicimos una propuesta de reforma de la constitución que creíamos que es una salida y es lo que está defendiendo Pedro un pacto político para que la integración de Cataluña en el conjunto de España pueda seguir siendo una realidad y que nos sintamos todos adecuadamente tratados y reconocer singularidades o reconocer lengua o reconocer cultura nada tiene que ver con reconocer derechos y deberes es reconocer sentimientos o emociones o identidades entonces lo que no vale es decir que no a todos porque el problema catalano se resuelve con no se resuelve conjugando la primera persona del plural el nosotros si no no tiene solución y si no tiene solución no será bueno para España ni será bueno para Cataluña oye Guillermo te cuesta mucho trabajo decir que no es verdad no pero tampoco tengo la vida me ha enseñado a decir muchas veces que no cuando estás en un sitio de la responsabilidad en el que yo estoy sabes que probablemente tengas que decir que no más veces que que sí porque las demandas siempre lo han sido pero ahora a mí me entran diariamente en torno a entre 200 y 400 comunicaciones vía Facebook Twitter correo electrónico SMS llamadas telefónicas y entonces no creas que son para decirme que guapo y que bonito eres ninguna habitualmente de esas no hay las hay de reclamaciones de quejas de personas que creen que no se le está atendiendo dando la respuesta adecuada y no siempre le puedes decir que sí y muchas veces le tienes que decir que no lo que siempre tienes es que tener tiempo y palabras lo que no vale es la callada por respuesta lo que no vale es el desprecio lo que no vale es mirar por encima del hombro a nadie eso es lo que no vale tiempo y palabras para la gente y si tú tienes tiempo y palabras para ellos ellos tendrán tiempo y palabras para entenderte a ti aunque no les des la razón siempre en lo que ellos querrían una de las cosas que me gusta tú y que de vez cuando te veo es en ese pequeño comercio comprando no sé qué y en aquel lugar o sea en el pueblo ahí es donde se aprende yo en esta etapa a diferencia de la anterior me propuse y lo he logrado no perder mis referencias en la anterior con tanta escoltas con tanta no sé qué con tanto no sé cuánto con tanto protocolo con tanta leche al final se pierde una de las referencias y en esta etapa en absoluto yo soy presidente pero cuando me voy del despacho el presidente se queda allí y tú te vas a tu casa y te comportas como un ciudadano de a pie que va a la tienda o que va a la farmacia o que va al bar de la esquina y eso es fundamental para no perder la referencia porque cuando tú pierdes la referencia y empiezas a ver la vida solo como se ve desde dentro de un coche oficial esa no es la realidad de la vida ni de lo que está viviendo la gente ni de lo que están sintiendo por eso es muy importante no perder esa chispa ¿te has leído el libro de bueno no creo que te lo hayas leído porque son mis páginas el de Ignacio Sánchez Amor todavía no lo estuve pero el libro de Nacho aparte de para leerlo es para tenerlo sí exacto y para consultar es un libro de biblioteca es un libro de consulta sí claro ¿qué tal con Susana Díez? bien yo tengo buena relación con Susana somos los dos del los dos del sur somos los dos presidentes autonómicos somos de generaciones distintas pero coincidimos en en los diagnósticos en bastantes ocasiones ¿no? de verdad ella tiene su personalidad yo tengo la yo tengo la mía ¿no? y eso yo creo lo que enriquece además a una organización como la nuestra es que somos gente que teniendo distintos comportamientos distinta formación que venimos de de distintas experiencias vitales pues compartimos una parte muy importante de lo que creemos que España necesita ¿no? oye ¿qué tal con Ibarra? bien muy bien muy bien el otro día tuve uno de los mayores regalos que puede uno tener que es poderle entregar el premio a Adela Cupido a una persona que sabe mejor que nadie y eso lo puedo decir con toda claridad hasta qué punto se lo merece ¿no? yo sé lo que es entregar una vida a una causa ¿no? como la he visto y además nunca mejor dicho pudo entregar casi su vida porque estuvo un triste que le costara su vida la causa ¿no? pero como lo sé me sentí muy contento de podérselo reconocer mediante el premio que el pasado jueves le entregamos en Almendralejo yo recuerdo una ocasión y se lo oí a mi padre y se lo oí a mi padre cuando estaba Rodríguez y Barra estaba con él y le dijo escribe no te vayas sin escribir tu experiencia es importantísima para la historia de esta región política escribe escribe bueno le hizo caso sí escribió un magnífico libro yo creo Rompiendo Cristales es un testimonio pero habrá cosas que Juan Carlos nunca escribirá eso es verdad porque tiene detrás del hombre que ha sido hombre de estado del hombre del líder hay un ser humano extraordinario hay cosas que él nunca contará porque sabe que contarlas haría daño a determinados personajes o personajillos de la historia de Extremadura y eso además él también le engrandece tú cuando tienes el teléfono a tope me imagino que continuamente te estarán llegando mensajes cuál es el último mensaje que te ha llegado al teléfono pero que sea bueno para malos ya tenemos bastante pues me ha llegado el de una compañera diputada que me manda una entrevista con Alfonso Guerra que se publica hoy en el municipio pero es que es Alfonso Guerra hombre eso también pues está y el hombre yo creo que descansando que bastante se lo ha currado en esta vida tengo una de un ciudadano que me que me comenta que ya ha cobrado hoy la renta básica la has cobrado que andaba detrás mía desde hace 10 días dando un poco de caña todos los días y luego tengo la del una del del párroco de mi pueblo que se va lo trasladan lo han nombrado párroco de la parroquia de la estación de Badajoz de San Fernando para terminar y quiere que comamos un día para despedirnos porque en algunos medios de comunicación sobre todo en las redes sociales de algunos partidos políticos porque se meten con la iglesia de una manera injusta y además insultando y cuando insultan a la iglesia a mí me insultan porque yo soy católico cuando se insultan siempre se pierde la razón entonces de la gente que pierde la razón solo se le puede decir que son sin razón diciendo las cosas pudiendo decir las cosas con educación no hay por qué decirlas sin ellas se puede estar menos de acuerdo o se puede estar menos de acuerdo yo recordaré cuando nombraron al actual obispo de Toledo a don Braulio lo nombraron al obispo de Toledo yo le pedí una entrevista para hablarle de Guadalupe y entonces cuando llegué allí en aquella en aquella grandeza del palacio episcopal de Toledo me metieron allí en una de aquellas salas y cuando llegó don Braulio dice sea que viene usted dice usted es el presidente de una institución que tiene 25 años de historia acabábamos de cumplir los 25 años o los 30 no me acuerdo 25 años de historia yo soy estoy al frente de una institución que tiene 2000 años y el tío de pronto dice que sepas que la historia para nosotros también nos condiciona ¿no? y intentó poner las cosas en su sitio yo no me callé evidentemente yo le dije digo 25 o 2000 en cualquier caso aquí hay una reivindicación que va a seguir viva hay que tener en el caso de la iglesia hay que tener siempre muy presente que la iglesia son muchas iglesias las iglesias son los los jesuitas asesinados en América Latina por defender la vida de las personas por defender la cultura y la educación de los pobres de aquella gente indígena que solo tenían como esperanza de vida ellos las iglesias son muchas iglesias entonces a veces simplificamos en exceso a veces se cometen enormes injusticias porque de iglesias son también las cáritas porque iglesias son las hermanitas de los pobres que dedican su vida a hacerle o llevar esperanza a la vida de los que no tienen esperanza lo que no me gusta son las demagogias y hay muchas demagogias en las calificaciones que se hace en la iglesia cada uno puede tener sus creencias yo evidentemente nunca las he ocultado pero yo creo que hay que dejar la demagogia y los populismos a un lado porque no conducen a nada bueno sigue yendo con tu paso no me corté la coleta el año pasado porque hacía los 25 años y tenía ya dificultades para ir a ensayar porque no tenía tiempo y no me gustaba eso de que otro ensayara por mí y luego salir allí a lucir el palmito en la semana santa para nada y como había ya muchos compañeros que lo podían hacer mejor que yo como así lo están haciendo pues aproveché para poder ver la semana santa desde fuera que es algo también muy agradable de ver guillermo suerte muchas gracias y al toro eso y sigue siendo del barça o sea que te haces moral aunque más moral que yo que soy del atleti no creo que lo haya ¿sabe que le dije en una ocasión al presidente de Cataluña? cuando le pregunté ¿tú cómo eres del barça? digo pues lo soy antes de que tú hubieras nacido porque es más joven que yo y dice no me preguntes la razón porque no la sé sí sé que soy del barça antes que tú guillermo yo espero que te hayas encontrado aquí con nosotros y desearte y tú lo sabes lo mejor muy bien por lo tanto muchísimas gracias por estar aquí un saludo para todos los oyentes y los espectadores un saludo cordial y nada desearles una feliz jornada y hasta siempre un saludo para todos un saludo para todos y no